Hoy soñé el tiempo en gotas Vi llover la vida misma Reflejándome en el agua Redescubro las heridas Cicatrices que quedaron De batallas recorridas Inocente a lo prohibido El temor fue solo risas Nadie más que uno Es el dueño Creyendo en las propias leyes Derrochas la energía fiel al ser Alguien para dar Sentimiento libre y natural Estructura de un amor Que nunca dejó de respirar La tristeza debe del adiós Estremece en la emoción De lo que nació y se ve llevar Caminamos mil cornizas Sin temor a las caídas Precipicios y acertijos La pasión marcó el destino Nadie más que uno Es el dueño de su sueño Creyendo en las propias leyes Derrochas la energía fiel al ser Alguien para dar Alguien para dar Sentimiento libre y natural Estructura de su sueño Estructura de un amor Que nunca dejó de respirar La tristeza debe del adiós Que estremece en la emoción De lo que nació y se ve llevar Sentimiento libre y natural Estructura de su sueño Estructura de un amor Que nunca dejó de respirar Tratura de su sueño Estructura de su sueño Gracias por ver el video.